Mira papá, aquí estamos ya preparando ya la tierra para poder ya sembrarla, porque se puso bien dura. Esta es la tierra que te hablaba. Ya gracias a Dios, esto está quedando de bendición. De bendición está quedando esto. Ahí está el tractor. Mira esto, está quedando preparado ya todo, con la ayuda del Señor. Poco a poco ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Este pedazo está bien grande papá, un pedazo muy bueno. Muy bueno. Ahí va el tractor. Ahí como usted puede ver, falta nada más este pedazo. Y ya nada más es surcar y sembrar. Lo que hay que esperar es que se oree, porque está un poquito húmeda la tierra. Pero gracias a Dios todo está quedando de bendición. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Ahí está su hija, mire. Mi esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo reclamamos para Cuba. Que venga en este mes. Amén. Con nuestra madre espiritual. Estamos orando, Padre amado. Para que ustedes puedan venir y todo se ha organizado por el Señor. Gracias a Dios vamos avanzando, papá. Poco a poco. Ahí vamos avanzando. Con la ayuda del Señor. Y ahora les muestro los obreros que están trabajando allá arriba. Bendito Dios. Arrahl. La hora de 200 por 12. Entonces